En Michoacán, el segundo día de paro anunciado por maestros de la CENTE, después de la marcha del martes, se caracterizó por escuelas con actividad y maestros sustituyendo a los paristas. No hemos suspendido, se está participando en lo político, con comisiones, por eso es que no hemos parado, vamos a ver hasta cuánto tiempo podemos avanzar en el programa. Aunque sí hubo escuelas que suspendieron clases, la mayoría trabajaron normalmente este miércoles. Pues la verdad yo siento que es bueno que estén trabajando con nosotros porque pues como quiera la verdad pues es mejor que nos pongan atención a nosotros. Los maestros señalan que con la finalidad de no afectar a los alumnos, el movimiento es apoyado con paros escalonados. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Oficialmente solo un 19% de las escuelas de Michoacán mantienen un paro total de labores y el resto se divide en parciales o simbólicos, informó la secretaria de Educación de esta entidad, Graciela Carmina Andrade. Hay un porcentaje aproximado de 19 escuelas en paro total, tenemos un 19%, perdón, tenemos un número aproximado de 36% más de escuelas en paro parcial y un 7% que solo se manifestaron el día de ayer. Obviamente sabemos que esto puede agudizarse, incrementarse el que se vayan sumando escuelas al paro total. Carmina Andrade no descartó que durante los próximos días se siga incrementando el número de planteles educativos en paro. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Germán Tena, dirigente estatal del PAN, dio a conocer que el próximo viernes 3 de junio se publicará la convocatoria para el registro de precandidatos a la gobernatura de Michoacán. El día de ayer a las 19.30 horas se avisó al Instituto Electoral de Michoacán de la publicación de la convocatoria el próximo viernes, por eso lo doy ya como un hecho, porque ya fue notificado. Del 4 al 8 de junio sería el registro de los aspirantes, mientras que el 10 de junio la Comisión Nacional de Elecciones validará sus registros. Las pre-campañas iniciarán el 11 de junio y el 31 de julio sería el proceso interno para elegir al candidato. Para Cuasar TV, Miriam Mesa. Ante la ola de violencia que se ha generado en algunos municipios del Estado, Germán Tena, dirigente estatal del PAN, aseguró que sería difícil hablar de una cancelación de elecciones. Lo realmente preocupante sería que el crimen organizado pudiera imponer candidatos. Ayer se habló, lo poco que leí hoy en los medios se habló del lavado de dinero, de dinero sucio. El problema principal no es el dinero, el problema principal va a ser que el crimen no te imponga candidatos. Eso es lo que hay que buscar cada partido. Agregó que todos los partidos políticos son vulnerables ante esta situación. En el caso del PAN, se estarán buscando mecanismos para evitar que esto ocurra. Para Cuasar TV, Miriam Mesa. Nacieron tres trillizos en el Hospital de Morelia del Instituto Mexicano del Seguro Social. La madre, una joven mujer que se sometió durante tres años a tratamiento de fertilización. Tenía un año y medio aquí en el seguro con tratamiento. Y en lo que me operaron y eso fue ya el último medio que me dieron la fertilización en vitro. El IMSS anunció que en breve serán dados de alta la mamá y los tres recién nacidos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Michoacán se encuentra listo para el estudio Donk Business 2012, que elabora el Banco Mundial y a través del cual se permitirá identificar el marco regulatorio y de competitividad para la actividad empresarial del Estado. Implica que los resultados y los trabajos que se lleven a cabo específicamente en la ciudad capital sean sustantivos, sean la parte electoral de esta medición porque así lo determina su metodología. En este estudio se evaluará la facilidad para hacer negocios de los municipios. Estos resultados se darán a conocer en febrero del 2012. La presidenta honoraria del DIF Michoacán, Magdalena Ojeda Arana, rindió su tercer informe de actividades, en donde destacó el trabajo a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre los trabajos más destacados se encuentran los desayunos escolares. Con este programa se ha beneficiado a 75.000 niños del Estado. La inauguración de la casa hogar Gertrudis Bocanegra con una inversión de 6 millones de pesos, así como más de 2 millones de pesos recaudados durante la quermés del DIF 2010, con las que se apoyó a personas con discapacidad, así como víveres recaudados para damnificados en angangueo. Con información de redacción, informa Quasar TV. La Dirección de Salud del Ayuntamiento de Morelia ha atendido a 791 morelianos con enfermedades diarreicas, 260 menos que en el 2010. Es decir, se tuvo una disminución del 25% en este tipo de casos, a pesar de que el calor se ha dejado sentir más en la capital michoacana. Ante el constante aumento de la temperatura, se recomienda a la población en general ingerir abundantes líquidos, además de desinfectar frutas y verduras para evitar los padecimientos diarreicos, que son los más propicios en esta época del año. Con información de redacción, informa Quasar TV. El golpe de calor cobró una víctima en el municipio de Apatzingán. Guillermo Torres Reyes, de 30 años de edad, falleció mientras realizaba trabajos en el campo, en la localidad de Laguaje. Pues el día lunes 30 de mayo nos llevó una certificación de defunción en esta oficina. Tuvo una defunción a causa del desequilibrio hidroelectrólico por golpe de calor. Pues esto es algo no común. Guillermo Torres Reyes tenía su domicilio en la calle Riva Palacio, número 99, en la colonia Pénjamo, en Apatzingán. Con información de Miguel Estrada, informa Quasar TV. Esto fue Quasar TV, las noticias de Michoacán.